Hola a todos, buenos días para Link y bienvenidos a más Tears of the Kingdom. Corte de la rutina de un héroe es tomar desayuno y leer el periódico para estar informados. Dicen las noticias que una organización criminal está aterrorizando las profundidades y robando artefactos históricos de Hyrule. Obviamente no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que hacer algo, porque uno nunca deja de ser héroe en Hyrule. Así que vamos. Muy bien, entonces ya estamos aquí en las profundidades para seguir las pistas y encontrar estos maleantes que aterrorizan al pueblo. Link, como siempre, tiene que estar resolviendo todos los problemas de Hyrule. Acá no importa que hayan soldados, que haya un pequeño ejército, no. Link tiene que resolver con sus propias manos. Ok, tenemos que ir por aquí. A ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué otra manera hay de viajar en la vida? Ninguna. Esa es la mejor forma de movilizarse. Y de verdad que ya... Ay, no, Link, no. Ok, estamos llegando al lugar donde nos han dicho que están estos desgraciados. Floating Coliseum. Tengo mucho miedo. ¿Podemos hacer algo que nos ayude a combatir a estos seres? Este cañoncito yo creo que podemos hacer, ¿eh? De verdad que soy bien imbécil. ¿Qué es esto? ¿Por qué el Flame Emitter está mirando para arriba? Eso está mal. Ahora sí, pues. Ay, Cristo. Vamos a tirarlo primero como la carnada. Baja, baja. Baja, bajo. Baja, bajo. Y no pasó nada. Ok. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está la primera víctima? Wow. Ahí está la primera víctima. Ay, no tengo shield. Ven acá, ven acá. Wow. Ey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un pelo. Link. Dale, 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 dale. Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No voy a permitir que me golpees. Ven, 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 ven. Oye, ¿por qué estás peleando con Tulin y no conmigo? ¿Qué te pasa? Soy yo, soy yo. Yo soy el héroe. No, pues. Tú eres el más débil y no me... Ay, Dios mío. Corre, 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 corre. ¿A quién estás escupiendo? No entiendo. Oye, todo está muy raro, está. Es culpa de Tulin. ¿Qué le golpeas, corazón? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Eso. Excelente. Voy a sacar esto, esto, esto y esto. Voy a hacer mi esto. Tiqui, 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 tiqui. Ah, por favor, hazlo. No, 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 no. Ah, es que él rompe todo cuando hace esa vaina. Ya, corre, Link. Corre, 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 corre. Vamos a tirarle esta vaina para golpearlo. Oye, se supone que te tienes que confundir. Vamos a golpearlo con dos manos. No, 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 con dos manos, con dos manos, con dos manos. Con esta vaina. No, esta no, esta. Muere, 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 muere. Dale, dale, Link. Eso, 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 eso. Vamos, sigue. Más, 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 más. Más, más, más. ¿Qué? Miércoles. No. Ah, 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 Link. No. Eso. Ay, no. Yo soy el héroe de Hyrule. No me molestes. Ah, se murió. Se murió, se murió, se murió, se murió. Ay, no. Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, 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 ay. Ven, 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 ven. ¿Qué? Vamos, Link. Eso, dale, más, 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 dale, más. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, pero puedo hacer un mount! ¡Pero no tengo arma! ¡Ya, pégale con esto! ¡Dale, dale, 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 Link! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Uf, la cagué! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Mamacita! ¡No, no, 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 Link! ¡Muere, muere! ¿Murió, murió? ¡No lo puedo creer que murió! ¡Hay más hit! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡No seas bitch! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Con toda la fe! ¡Ven! ¡Eso! ¡Eso, desgraciado! ¡Lo mejor que hay! ¡Sí! ¡Mámonos, mámonos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Termínalo! ¡Acábalo! ¡Hazle de nuevo, hazle de nuevo! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Eso, Link! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡El demonio! ¡Eso, eso! ¡Mount, mount, mount, mount! ¡Eso, eso! ¡Móntalo! ¡Móntalo y reviéntale el trasero! ¡Eso es! ¡Mount, mount y reviéntalo! ¡Re-vién-tale el trasero! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, mamá! ¡Me reventó la vida! ¡Confúndete! ¡Confúndete! ¡Muere! ¡Pasa! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma en el foto! ¡Eso es! ¡Reviéntalo! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Listo! ¡Se murió! ¡Uno más! ¡Se es, pandilleros! ¿Creen que me van a poder ganar a mí el héroe de Hyrule Beach? ¡Pleas, jamás! ¡Nunca! Y viene el peor. El peor de todos. El líder de la pandilla. Esto es lo que vamos a usar. Obviamente le vamos a tirar bombas a chazos. ¡Muere! ¡Te reventamos! ¡No! ¡Te reventamos! ¡Tenemos que romperle la armadura primero! ¡Eso es! ¡Ya rompí la armadura! ¡Mount, mount, mount! ¡Pégale, pégale! ¡Muere! ¡Wait a second! ¡Quiero mi ataque plus, 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 plus! ¡Ah, nom, nom! ¡Ok! ¡Ataque plus! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Mount, mount, mount, mount! ¡Espera! ¡Vamos a confundirlo! ¡O a desaparecer en la noche! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a desaparecer! ¡Porque tengo que...! ¡Noooo! ¡Noooo! no 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 ya mi madre mi madre mi madre 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 santa maría de santa maría llena eres de gracia por favor ilumíname por favor ayúdame a sobrevivir este encuentro con el demonio derecho videojuego por fa por ¡No, no, no! ¡No, no quiero eso! ¡Quiero esto! ¡Reviéntalo! 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 ¡Lo hice! Estoy en shock un ratito. ¡No, no! ¡Me está delirando! ¡Link, lo lograste! ¡Mire todas las cositas que te ha regalado este desgraciado! ¡Wow! Estuve a punto de darme un infarto como tres veces. Pero ahora vamos por lo mejor. Lo que estos bandidos criminales estaban guardando aquí en su guarida. ¡Uhú! ¡Yeah! ¡Mayores más! ¡Mayores más! ¡Yeah! ¡Qué bien! Link, tienes todo el poder del universo. No hay nadie que te pueda derrotar ahora. Nadie. nadie en absoluto. ¡He salido victorioso! ¡Aplaudan todos, amigos! ¡Aplaudan! ¡Bravo! ¡Bravo! Link, 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 link. ¡Eh! Yo sé, yo sé. Somos los mejores. Aparentemente no hay nada más interesante por aquí más que la guarida de los malhechores que han sido derrotados, acabados, exterminados. Y estoy 100% segura que nunca más van a aparecer. ¿Estás seguro de eso? Dos mil años más tarde. Me han dicho que por Gerudo hay una banda de delincuentes que se ha robado unas cosas valiosas, importantes. Y vamos a tener que poner manos a la obra. Nuevamente, porque acá una vez héroe siempre era. Ahora son estos, los muertos vivientes, los zombies los que están haciendo. Estas payasadas ahora. Pues no crean, no crean que se van a salir con la suya. Gerudo Underground Cemetery. ¡Uh! ¡Sí! Literal, son muertos vivientes. ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Uy, Dios! Esos son feos, esos son feos. Pero vamos, los zombies no van a poder con nosotros, ¿eh? ¡Hay un montón! ¡Hay un montón de zombies! ¡Muérate! ¡Ay, qué horror! ¡Qué feo son! Pero la verdad me encantan los zombies. Amigos, a mí me encantan los zombies, ¿sabes? Me parecen una de las cosas más divertidas que hay. Y es por eso que yo me indigno conmigo, me indigno, literal, conmigo misma por no haber jugado The Last of Us. Yo sé que no son zombies tal cual, ¿ok? Pero son como zombies, pues. Y yo, honestamente, creo que debería haber jugado a su hogar. Pero es que no tenía, ni nunca he tenido PlayStation, pues, amigos, porque soy pobre. Pero voy a jugar. Ahora que sale Steam, voy a jugar ese jueguito de todas maneras. ¿Quieres que juegue The Last of Us? No sé si he jugado The Last of Us, pero yo me muero de ganas de jugar. Y amo los zombies, me encantan. Oh, mira, acá. Estas son tumbas. Estoy abriendo, estoy saqueando tumbas. No, brother, ¿por qué estoy haciendo esto? No debería estar haciendo esto, pero lo estoy haciendo porque está entretenido. ¡Wow! Ah, me emocioné por las curas. Pensé que era algo más cool. Ahí hay unos cuantos gifs más que me dan curiosidad. Pepito. Yo bauticé a mi robot, a mi Transformer, como Pepito. Y ahí están estos desgraciados. ¡Muerte, oye! Hay muchas cosas por aquí. Literal, creo que nunca había venido por acá. Pero lo que más me llama la atención es esa estructura gigante que veo por allá. Era esto donde están los bandidos que se han robado. Algo, no sé qué es, pero se han robado algo valioso. ¡Oh! El coliseo del desierto. Ante nada, antes que todo, la justicia. La justicia. Eso es lo que Link busca. Buscamos hacer justicia y terminar con todos los desgraciados criminales delincuentes de Hyrule. ¿Esta es la puerta, ah? Sí, esta es la puerta. ¿Quiénes son los desgraciados? Uy, esto está... Uy, no. Esto está bien claustrofóbico. No, 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 no. No, no, por favor. Está bien claustrofóbico. Esto no me gusta. ¿Por qué el techo es tan bajo? No. ¡Ah! ¡Oh! Son horriblins. Son los horribles. Ustedes se van a pelear entre ustedes. Yo no voy a tener nada que ver aquí y ustedes se van a pelear. ¡Oh! Se murió. ¡Va! ¡Oh! Ok, 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 ok. Son varios. Ustedes salen en manadas. Salen así en olas. Ustedes quieren... Peleamos. No pasa nada. ¡Peléense entre ustedes! ¡Mátense! 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 ¡Oye, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mátense! 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 Pero qué aburridos son. Peléense bonito, pues. Así como quien de verdad se está peleando. ¡Qué aburridos que son! Ok. Ahora ustedes son los de color negrito. También se van a pelear entre ustedes. Eso. ¿Se pegan entre ustedes? A ver. Es bien fácil manipularlos. Control mental, manipulación. Es una broma, ¿no? Es una broma. Así se pelean. Es una broma. ¡Me avergüenzan! Se murió Tú eres el líder Tú eres el líder de esta mafia Que está traficando artefactos históricos No estoy de acuerdo con esa situación, señor No me parece, ¿ah? Y derrotados Estos son nada ¡Ay! ¡Oh! Habían más Pensé que... ¡Ah! Pensé que eran todos No pasa nada Vienen aquí, es la mafia multicolor Pero no importa ¿Ustedes piensan que me van a ganar? Pues no No me van a ganar Nunca, jamás Y helicópter, helicópter Re contra helicópter Re contra helicópter ¡Ah! Excelente Estamos on fire, Link, de verdad Nos hemos propuesto limpiar las profundidades De estos bastardos Y lo estamos logrando ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! ¡Entiende! Tu organización criminal ya murió Súperalo Súperalo Porque ya fue ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Me voy, me voy Y ya Morió Morió, morió Ya murió tu organización ¿Ok? Yo solamente quiero mirar ¿Qué mierda les hay aquí? Bueno, la verdad es que vale la pena Uno tiene que estar mirando siempre ¡Guapa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mamacita! ¿Saben qué? Muéranse ¡No, no, no, no! ¡Sueltenme! 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 Vamos a Vamos a Bombita, bombita, bombita ¡Ja, ja! Me reventé solita yo también ¿Dónde está? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te sucede? ¡Tírate, oye! Me estás dando vergüenza ¡Salta, salta, Link! ¡Eso! ¡Mátalo, mátalo, el desgraciado! ¡Ya está, ve! ¡Ya está, ya! ¡Ya está! Tranquilidad nomás ¡Ay, Link! ¡Párate, párate! ¡En un lugar que no haya popo de gana! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y como digo ya Ustedes manos Dan vergüenza Ya dan vergüenza ajena Entonces, ¿qué había aquí? Solamente habían Más criminales Popo de gano Habían los hijos de gano Y... ¿Te imaginas los hijos de gano? Uy, ¿quién habría tenido...? No, ¿sabes qué? Pensándolo bien ¿Quién no querría tener hijos con gano? ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡Oye! Me hiciste un jumpscare ¿Qué te pasa? ¡Venga! Bro, me asustó De verdad Pero es porque cayó así de la nada Nada, nada Pero, ¿ves? Yo sabía que acá seguían habiendo estos maleantes desgraciados No se rinden A pesar de que ya La realidad es que ya he desbaratado toda su organización criminal Igual no lo superan ¡Supéralo! Morido estás Morido estás Y morido te quedará ¡Ay, corre, 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 link! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí estás tú ¿Ya? ¿Tú crees? ¿Tú crees que nadie te ve? Pero ya te vi Ya te vi Y te voy a golpear Te voy a golpear con Mi gran arma Y helicóptero Helicóptero Morido Al día siguiente Ah, aquí está la cara Quiero llegar a la punta de la cabeza Está ahí Y yo me estoy yendo por cualquier sitio Porque soy tonta ¡Ah, lo sabía, lo sabía! ¡Ah, lo sabía! ¡Ah, Tunic of the Wild! ¿Qué the fuck? ¡Ah, I love it! Oye, tengo toda la ropa de los Tearsity No me di cuenta ¡Uh, esto se ve bacán! ¡Me lo voy a poner! ¡Me veo so cool! Se logró, ¿ah? Link se ha logrado Pero eso quiere decir Que algún desgraciado En algún lugar Tiene la otra ropita Mi hipótesis Es 90% 95% Correcta Debo ir aquí Así que vamos ¡Corre! ¡Huye! ¡No! Vamos a morir terriblemente ¡Están cochados! Ya, espérate Necesitamos Un método de transporte ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Dónde está? Mi amor imposible Saidon ¡Saidon! ¡Oh! ¡Me ayudó! Sí, eso me ayuda ¡Inteligente, ¿ah? De verdad ¡No! ¡Se fue la burbuja! ¿Me comencé a quemar? Ah, no Aparentemente Ok ¿Dónde está la cabeza? Ya, si no iba a poder Caminando Me iba a quemar Inmediatamente ¡Ah! Inmediatamente me comencé A quemar igual ¡No, no! ¡No, no! ¡Saidon! Literal ninguna ropa Tengo para quemar ¡Ah, no! ¡Sí, espérate! ¡Barrudania! ¡Ah, mira! Se evapora el agua Que me da Saido ¡Oh! Oye, ¿este juego? ¿De verdad? ¡Cuánta atención al detalle! ¡Me puedo morir! Al menos ya podemos caminar Porque ¡Barrudania! ¡Ah! Vamos a Tirarle Un uñazo Porque tengo un uñazo ¡Pick! ¡Uh! Encontré Lo que estaba buscando Sin querer ¡Jejeje! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Soy el héroe más héroe De todo Hyrule ¡Muy bien! Hemos recuperado Un nuevo artefacto Me siento Me siento Indiana Jones Realmente Yo no leo ¡Guapa! ¡Otra vez! Las manos del demonio ¿Sabes qué? Vámonos de acá nomás Ya me tienen harto ustedes De verdad Este juego es demasiado entretenido Y siempre Encuentro más huevadas que hacer Como cuando Link Se convirtió en superhéroe Dale click a este video Para ver esa aventura ¡Bye!